Desde el Senado siguen las voces que reclaman mejores servicios públicos para la costa atlántica. Buscan, entre otras cosas, superar todos los problemas que deja Electricaribe. Hace cuatro meses Electricaribe fue intervenida por el mal servicio prestado. Hoy hay preocupación de los senadores por las deudas que dejó. Ante este panorama la pregunta es saber qué operador o operadores se le mediría llevar la luz a la costa caribe. Que queden dos o tres operadores en la costa caribe porque un operador que demanda el 25% de la energía de Colombia genera un riesgo sistemático muy alto. Y lo que requerimos propiamente es, venga, busquemos un operador que garantice esto con calidad, busquemos realmente los recursos de esa inversión. 12 millones de habitantes quieren una empresa con un músculo financiero suficiente para que llegue y preste un buen servicio. Electricaribe tiene un pasivo de 2.5 billones de pesos, tiene un pasivo laboral de 1.5 billones de pesos y necesitamos una inversión en el sistema eléctrico de la costa de más de 500 millones de dólares. El senador Jorge Hernando Pedraza aseguró además que el gobierno español estaría presionando en defensa de Electricaribe. No debe ni tiene por qué hacer injerencia para defender a una empresa de origen español que ha sido irresponsable, que ha violado la ley de servicios públicos y que finalmente lo que ha hecho es un latrocinio con la costa atlántica del país. Son más de 6 billones que le tumbaron al presupuesto de los colombianos. Estoy solicitando que el fiscal general de la nación nombre una comisión especial, se vaya a la región caribe e investigue qué pasó con los recursos. Los senadores le pidieron al gobierno defender la plata de los colombianos y hacer las inversiones necesarias para garantizar el servicio de energía en la costa caribe.